La Cámara de Diputados aprobó el pasado jueves una resolución que exige al Ministerio de Educación dar cumplimiento de la Ley Nº 4400, que establece la obligación de la lectura e instrucción de la Biblia en las escuelas públicas y privadas del país. Esta aprobación ha desatado posiciones encontradas. El pastor evangélico Brunildo Bueno, al ser cuestionado este lunes, favoreció la decisión. Si queremos adesentar las escuelas como están hoy en día, que eso da vergüenza, el comportamiento, la conducta de los estudiantes hoy en día. Vamos a leer la Biblia. No está diciendo la Biblia evangélica. Tomen la Biblia católica y leanla. La Biblia, todas, es la misma. Es una porción bíblica. Entonces creemos que eso va a contrarrestar el grado fehaciente y lamentable de la delincuencia, de la decomposición de valores que hay hoy en la familia. Asegura que la lectura de la Biblia ayuda a cambio beneficioso a la sociedad. Así que como pastor estoy 100% de acuerdo con la lectura de las Sagradas Escrituras. Ahí notaremos, si lo ponen en ejecución, porque yo no sé qué es lo que le pasa a lo que se llama Ministerio de Educación aquí en República Dominicana. Quieren aprobar la ideología de género. Ahora que se ha hecho esta ley para que sea leída la Sagrada Escritura, ellos se oponen. Entonces yo pienso que este país va en una decomposición, en un deterioro increíble, aumentándose la corrupción, aumentándose los sobornos, cuantos males pueden haber. Entonces la Biblia, reitero, es el espejo donde debemos vernos cada día. La Asociación Dominicana de Profesores, sin embargo, critica la decisión por considerarla arbitraria. Bueno, la ADP está de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República, de la libertad de cultos y la educación laica. Por lo tanto, lo que ha expresado la dirección de currículum del Ministerio de Educación en términos de lo que implica la contradicción de esa ley aprobada por los diputados de que se lea la Biblia en los centros educativos, pero ¿qué ocurre? Que cada creyente de la religión que sea tiene una visión, una forma distinta de ver la Biblia. Y entonces debe ser, como lo establece la Constitución de la República, de la libertad de cultos, no con una visión de imponer. Porque la diversidad en los centros educativos, usted puede tener un estudiante católico, pero usted puede tener un evangélico, usted puede tener un testigo de Jehová. Vicente Almonte asegura que existe diferencia entre lo que se reglamenta y lo que se obliga. Nosotros tenemos una opinión bastante particular de lo que tiene que ver con lo que se reglamenta y con lo que se obliga. Sabemos que la libertad de culto está consagrada en la Constitución. Obligar a que hagan una cosa u otra choca con esa libertad. De manera que no hay necesidad de obligar, de poner en una ley que los padres adocenen u obliguen a que los niños, a que sus hijos en las escuelas hagan tal o cual cosa concerniente a la religiosidad y a la opinión que tengan con relación a las divinidades. Nosotros que estudiamos la historia y que vimos como desde nuestros ancestros han tenido creencias religiosas cristianas, pensamos que debemos incluso hacer acopio de lo que diría Osto en su tiempo. La educación en la academia, en la escuela y la parte religiosa y cristiana en el templo. Entonces la familia aclimata a eso, a sus ideales, a sus intereses, a sus preferencias porque hay demasiadas denominaciones cristianas religiosas que van a imponer entonces sus criterios. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.